No 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 Semplicire Dove vado Semplicire Cosa fare Semplicire Cosa fare Bancando 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 Sperando Il peggio No, no, no existe, no, no, no existe, la mia testa, la mia testa. Tengo portare fuori, tengo portare dentro, tengo portare fuori, tengo portare dentro, è la mia testa, la mia testa. Tengo portare fuori, 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 tengo portare fuori. La verdad es verdad, la verdad es que no la falta de vida, no la falta de vida Es que eres sincera que me renda la paz La verdad es que no vienes cuando es malo Crucia, crucia al suono de una cantera Porque voy a finir, porque voy a finir Porque voy a finir, porque voy a finir La verdad es que no vienes cuando es malo La verdad es que no vienes cuando es malo La verdad es que no vienes cuando es malo La verdad es que no vienes cuando es malo La verdad es que no vienes cuando es malo Gracias por ver el video